Queríamos preguntarle por el resultado de la reunión con Slim. No, muy buena, fue una muy buena reunión. La verdad es que fue muy grato. Yo hacía muchos años que no lo veía, volverlo a ver. Y lo que uno se da cuenta es que tiene una mirada muy parecida a la de uno sobre lo que ocurre en el mundo y lo que hay que hacer. Y además es una gran tranquilidad recibir el apoyo que me ha dado a nosotros, no a mí, a todos los argentinos para encarar el futuro. ¿Hizo alguna referencia o hablaron algo sobre la gestión de Mauricio Macri? No, hablamos de la Argentina, de lo que ha quedado de la Argentina después de cuatro años de gobierno macrista. Pero la verdad es que yo estoy más interesado en hablar para adelante. Ya lo que pasó, pasó, lo padecimos. Hay que salir de esto. Alberto, sabemos que se va ahora a una reunión con empresarios. ¿Qué expectativa tiene de cara a ese encuentro? No, la misma expectativa que tengo cada vez que hablo con posibles inversores. Llamar la atención de que en Argentina se abre una nueva oportunidad que estamos muy decididos a poner las cosas en orden y que para poner las cosas en orden la inversión es muy importante. Y que la Argentina nunca discrimina la inversión extranjera, así que bienvenido sea que piensen en nosotros. Creo que tenemos muchas oportunidades para darles. En este punto hubo mucha especulación hoy también de la prensa local si México podía de alguna manera ocupar el lugar que ha ocupado siempre para la Argentina Brasil. Digo, por la relación que usted tiene o que ha mantenido con Bolsonaro en este corto tiempo. Lo que nosotros hablamos con Andrés Manuel no es en perjuicio de nadie. No es que yo esté pensando, ni él está pensando que la llegada de uno reemplaza a otro o que los puntos de acuerdo entre México y Argentina son en perjuicio de otro. Para nada. Es la idea de abrir América Latina, de convocar a la unidad de América Latina, a vincularnos más. Con México pasó que inexplicablemente dejamos de tener el vínculo que teníamos. Y México es un país muy importante, pero muy importante. Y dejamos de tenerlo. Y hay muchas posibilidades con México importantes. No sé si tan importantes como con Brasil, porque Brasil es nuestro socio en el marco sur y siempre tiene esa condición de privilegio. Pero es un lugar muy importante donde nosotros podemos abrirnos, como alguna vez estuvimos abiertos en materia de automotriz y en otro tipo de intercambio comercial. Así que yo creo que tranquilamente puede darse. Pero no es en perjuicio de él. No es en perjuicio de él. Brasil es un país muy importante para Argentina. Y además somos hace muchos años, más allá de cualquier coyuntura que viva Brasil, somos socios hace muchos años de los brasileños. ¿La coyuntura es Bolsonaro? Es la coyuntura.